¡Hey! ¿Qué tal? Mi gente, ¿cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. Y esta ocasión, mis amigos, vamos a dar unas partidas acá del Warzone. Vamos a ver qué tal nos sale todo esto. No es la primera vez que juego y la verdad es que ya lo había jugado antes. De hecho, grabé unos clips que me quedaron bien poca madre, pero el audio quedó pésimo. Nada más que decir, empecemos. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¿Qué pasará si nos metemos así a mí? ¡Sorry! ¡Sorry, bro! Creo que acababa de revivir el vato. ¡No, cabrón! ¡Te estoy invitando a mi camión! ¡Te pasas de culero! ¡Muédete! ¡Lo estoy invitando cordialmente a que se sube y no se sube! ¡Compa! ¡Vamos, súbete, compa! ¡Ay, hijo de perra! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ahora sí me las vas a pagar, maldito asqueroso! ¡Hijo de tu madre! ¡Muérete, perra! ¡Muérete! ¡Costa que ya lo quiso subir a mi camión! ¡Que no quiso ya fue otra cosa! ¡Ay, güey! ¡No, maestro! ¡No! ¡Oh, carreritas! ¡Ay, no! ¡Yo no quería atropellarlo! ¿Por qué la desgracia me persigue y atropella a todo el mundo al que se me cruza? Yo no quería atropellarlo. Yo nada más lo vi y creí que lo estaban persiguiendo, pero no. Se había bajado de su coche. No veo a nadie. Ah, sí, ya vi a uno. Ya vi a uno. Ya vi a una víctima. ¡Vamos, bro! ¡Súbete! ¿Por qué no nos va a quedar más que? ¡No, te metes! ¡Nos mató nuestro propio autobús! A ver si alguien me pela. ¡No! ¡No! ¡Era un pasaje seguro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Creo que no es amigable. Creo que no es amigable. En lo absoluto es amigable. De hecho, vamos a cambiar el camión porque el otro ya está muy amolado por gente como ese pendejo. ¡Pura Virki Bruma! ¿Por qué son así de agresivos? ¿Pero por qué la agresividad? No entiendo. ¿Por qué la agresividad? En serio. ¿Se puede ahorrar tanto? Dejando de ser agresivos, pero no chingada madre. Prefieren estar disparando, caray. ¡Vámonos! Ya con esto, por lo menos, creo que sobrevivimos un poquito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La gente aquí es muy salvaje, muy agresiva. No, 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 no. Es que ¿por qué son así? De verdad. No, no lo entiendo. La gente de un tiempo para acá se ha vuelto muy... ¡Ahí va otro! ¡Ahí va! ¡Tranquilo, amigos! ¡Pasajes! ¡Pasajes! ¿Te vas a subir o no? ¡Ahí ha habido donde me están apuntando, eh! ¡Ah! ¡Me volaron! ¡Bitch! ¡Muerte! ¡Bitch! ¡Bitch! ¿Por qué no te mueres si ni lápiz se mueren de tres chingadasos? ¡Ay, no! ¿Con revolvers? No, Master. Con esto no. ¡Uh! ¡Por primera vez gané una de estas! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok, vamos por otro cargo, Troc. Lo malo de revivir en medio de la peda, eh. Lo malo de revivir en medio de la peda. ¡Suprise, motherfucker! ¡No, Master! ¡No! ¡Por un demonio! Así que, bueno, chicos, esto ha sido todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido y les haya sacado por lo menos una sonrisa. Yo sé que mi humor es bastante pésimo, pero... Bueno, algo es algo, creo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video, chicos. ¡Cuídense! ¡Los quiero! ¡Adiós!